Bueno, a todo esto Santi del Moro estuvo medio enojadito con el tema de... Enojado con la gente, con gente del medio, con gente de no del medio, porque dice que primero eran todos malos con furia y que ahora se matan por sacarse una foto con furia. Y yo quiero comentarles algo de eso, pero antes vemos esto. Ayer estuvo furia con Vero Lozano. ¿O iba con ustedes o no? ¿O mañana? No, hoy viene el chino y mañana viene furia. Mañana va furia. Ahora hay una expectativa con furia, te piden venir todos, eso genera furia. Te dicen, no, hoy no, viene el iluminador. Yo sé que no me banco que tanta gente que la destrozaba ahora dice, ay, pero es re simpática, es re buena onda, re buena. Sí, pero hasta hace 10 minutos estabas diciendo barbaridades. Está bien, espero, digamos, es un juego muy al límite, el que tuvo y todo, te puede gustar o no, es válido. Pero tampoco ahora te arrastras para sacarse una foto ahora. No, pero nosotros vino ayer a la tarde. Estuvo bárbaro ayer. Bueno, bueno, bueno. Ayer hablamos nosotros muchas cosas respecto de la postura que tomó furia en Vero, en Vero Lozano. Mi teoría, y ahora escucho la de ustedes, es que furia ahora está mostrando otro perfil. Digamos, no es que ahora todos se quieren sacar la foto. Es que antes era inabordable, insoportable, y ahora está muy agradable y la gente se le quiere acercar. Para mí es que ella cambió, no la gente. ¿Qué opinan? Coincido. O sea, me imagino que estar ahí adentro de la casa, como dijo Verónica Lozano, y como contó a Calicha, y levantarte que esté a los gritos, o que por cualquier cuestión te grite, te encare. Y la verdad que no sé, no sé si podría soportarlo adentro de una casa con gente que desconozco. Por más de que los vaya conociendo y me vaya... No me lo banco en mi casa, me lo voy a bancar en Gran Hermana. Entonces, nada, por ahí ahora la ves afuera, que hace chiste, está más tranquila. Y te invita más, así, bueno, yo qué sé, me acerco. Sí, sí, sí. Pero pienso igual que vos. ¿Qué decís, Paco? Para mí, dejála que la pinche en un ratito más, va a saber cómo empieza a pintar. Todavía es verdad, no la pinchearon. Esa es como lo que mostró en la casa, chicos. No que es buena, que es eso del juego, no. Pero tenía otra mirada en lo de Verónica Lozano, tenía otro gesto, otra gestualidad, estaba tranquila. Van pará, tampoco siento que sea una loca que se siente porque cualquier cosa va a ponerse a gritar. A ver, pasa que también Verónica Lozano le entró, pero desde un lugar suave. Bueno, le dijo pesada, le dijo pesada. Sí, pero después de decirle, le endulzó un poco el oído y cuando ella estaba un poco endulzada, le tiró, le tiró el... Le dio. Verónica Lozano igual fue, dentro de todo, fue la más por ahí punzante. El resto fue todo súper soft en Gran Hermano. No le pasaba ningún video de ella, los gritos encarando a Mauro, nadie la picanteó, nadie la... O sea, fueron todos muy cuidadosos con ella. Entonces, claramente, si la vas a cuidar así, no vas a saltar como saltaba en la casa. Claro, le arman una tribuna aparte, es como que la tienen muy así. Yo creo que es que rinde mucho, rinde mucho en público, rinde mucho con, no sé, con las marcas. La están cuidando, la están cuidando mucho. De hecho, creo que Santiago, al decir esto, la está cuidando también. No creo que sean íntimos amigos con Furia. Es que para mí es la gran apuesta de Telefe, ¿eh? Furia. ¿Para hacer otra cosa? Sí, sí. No sé, que vaya a MasterChef. ¿Capaz va a cocinar en MasterChef? ¿Puede ser, chico? O Bake Off primero. Ah, MasterChef es el año que viene. ¿Ahora Bake Off? Sí, ahora Bake Off. Para sumarla a algún programa o para si hacen el gran hermano otra edición, ella formar parte del panel. O sea, creo que es la primera vez que sale un integrante de la casa y que la separan de lo que es la tribuna, de donde van los hermanitos que han ido saliendo. O sea, no se hizo con otro participante. Chicos, claro. Ella lo tiene todo el día ahí y opina. Y es más, y está perfecto porque hoy importa más lo que pasa con Furia fuera de la casa que lo que está pasando adentro. Sí, totalmente. Ah, y aparte les hizo facturar más de 250 mil dólares, un montón de guita, perdón, de plata. La realidad es que nada, con eso pagan un montón de cosas, entre sponsors, gente que... O sea, solo con los llamados de ella, 250 mil dólares, una gala. Mucha plata. Claro, claro, claro. Aparte, Cuarzo es una productora muy, muy importante de éxitos y hacer este éxito, bueno, y facturar a lo loco, también te compensa con algún programa por ahí que no funciona tanto, que lo seguís bancando, pero te compensa mucho con la facturación de gran hermano tremenda que está teniendo. Igualmente, a ver, podría llegar a ser... Bueno, no, la conducción de Bake Off la va a tener Wanda. ¿La hubieran visto para la conducción de Bake Off? No, no, para la conducción no. Para mí una conducción le queda muy grande. ¿Ah, sí? Sí, no, y no dice, pero vos para poder conducir tenés que tener una trayectoria. Vos tenés una trayectoria, Yushita, o sea... Bueno, pero Wanda no tenía una trayectoria. No, bueno, pero Wanda no tenía una trayectoria, pero quieras o no, Wanda estuvo trabajando en televisión italiana, estuvo trabajando en la televisión acá, más o menos... No, no era una paracaidista. Aparte te voy a decir algo, te voy a decir algo. Wanda es todo editado, no es tele en vivo la de Wanda. ¿Ah, sí? Claro, Masterchef... ¿Cómo se hace eso? Y Masterchef fue todo editado. Es diferente hacer un programa que está editado, hacer un programa como nosotros, estas dos horas hablando en vivo. ¿No es lo mismo? No, no, no. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, trabajé con Carlitos Monti, y él me enseñó un montón, o con la gente de la tarde. Vos tenés que saber a qué cámara mirar, no cruzarte. Acordate del otro día cuando vino alguien a hacer acá, a charlar y se fue por la mitad. Tenés que tener un conocimiento. Claro, claro, claro. Y eso es un oficio, lo vas aprendiendo, pero con experiencia. No sé si está para el timing de una conducción. Además, el hecho de que vos estás hablando o haciendo una entrevista, y mientras estás haciendo la entrevista o hablando, desde acá te están hablando por cucaracha, dándote indicaciones. Bueno, mirá esta cámara, seguí, andá por acá. Y no cualquiera sabe, tiene el timing ese para agarrar y estar haciendo la entrevista mientras escuchás al productor que te está dando indicaciones. No es sencillo. O sea, como decíamos, Wanda ya venía teniendo un ejercicio, una ejercitación dentro del medio. Y además que, bueno, es un plus el hecho de que no fue en vivo, fue grabado. Fue grabado. O sea, si se equivocaba en decir un PNT, o sea, bueno, Wanda, vamos de nuevo. Acá no, en vivo sale todo como sale. No sé si Curia está preparada para eso. Para mí queda grande el traje de conducción. Sí puede estar bien para un panel o tener una importancia dentro de un panel. Para eso sí, pero para mí, yo la veo y como que se va, se va mucho. Eso te iba a decir, ¿no? Capaz es una persona que no tiene mucha concentración y seguir indicaciones. Y nosotros, bueno, lo que ustedes están diciendo, a ver, cada uno hace lo suyo, pero estamos atentos a todo, a lo que hace uno, a lo que hace el otro, y te requiere de mucha concentración también. No va a tener claro qué estás haciendo. Y por ahí, Furia no ha demostrado, no sé si lo puede demostrar, que sea una persona que realmente no se dispersa. Me parece que es dispersa. Para mí es súper dispersa. Se levanta, haces voces. Vos para una conducción, para mí, necesitas otro tipo de persona. Otro tipo de cabeza por ahí, ¿no? Por eso yo la veo mucho en programas de destrezas. No sé, un combate, como decíamos el otro día, ¿no? Sí, de juegos. Una expedición Robinson, una cosa que vos digas, jugar. Un hotel de los famosos. ¿Cuál? El hotel de los famosos acá en el 13 hacían eso. Destrezas, ¿no? Mucha destreza. Podría ser, ¿eh? Podría ser, pero ahí ya te requiere también quedarte adentro del hotel, ¿no? Tenés que ser un poquito la gran hermano. Sí. Otra vez escuchándola gritando, ¿no? Otra vez a los gritos. Facu, que están tranquilos. Capando que muestre, sacando que muestre otra faceta. Yo la quería ver en LAM de invitada, pero Ángel Lebrito ya dijo que no quiere. ¿De LAM? ¿No quiere? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, le preguntaron ayer en una encuesta de Instagram si le invitaría, si la tendría de Angelita, y dijo que no. No me digas, ¿por qué será que no quiere? Bueno, yo creo que... No rinde, chicos, para Angelita, ¿sí, no? No, 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 para Angelita, para Angelita o para entrevistada dijo que no la quería. Para Angelita. Y yo tampoco la veo para Angelita. Bueno, chicos, porque ayer yo lo dije con Coti. ¿Qué? Con Coti pasó que la llevaron de Angelita porque era picante y adentro de la casa había sido picante y se comió los mocos. Estaba muda. Y la verdad que una cosa es lo que pasa en un contexto y otra es en otro. Muchas veces son muy funcionales a un cierto contexto y no a otro. Igual para mí Furia tiene una personalidad muchísimo más fuerte que Coti. Para mí. Sí, 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 sí. No sé. Coti iba más por la picardía, el doble sentido, ¿no? Una cosa así más, más angelical inclusive. Furia va por otro lado, ¿viste? Va por otro lado. Pero yo en algún programa la veo. Bueno, la que confirmaron, la que confirmaron como Angelita es a Cintia Fernández, que también es otra, que es bastante así como, ¿viste? Que es bastante picante. Picante, picante. Quilombera, eso, es bastante quilombera Cintia Fernández también. Sí, pero ¿sabés qué pasa con Furia? Pero Cintia, perdón, Yushito, fue como acomodándose un poquito también. Antes era como más violenta, ¿viste? Era medio violenta, pero se desmoronaba y después fue encauzándose un poco más. Encauzando un poquito. No, les iba a decir que además me parece que Cintia Fernández es una chica que sabe del espectáculo y sabe de la farándula y se interioriza. Me da la sensación que Furia está totalmente ajena. No le preguntes de nadie porque creo que no tiene la menor idea, más que de su cabeza nada. No la veo. ¿De quién va a hablar? ¿De Nicole Neumann va a hablar? ¿La ven en ese target? Podría hablar. Ángel ya ha tenido angelitas que no tienen mucha idea y la sentó a hablar porque afinidad o porque quiso o porque le gustó. Seguro. Chicos, ¿quieren ver la placa de GH cómo quedó? Así nos la fijamos. Vamos a verla. A ver. ¿Quiénes están? A ver, chicos. Bautista, Darío y Emanuel. Bautista, Darío y Emanuel. A ver, vamos a hacer nuestro pronóstico. Arrancamos por Facu. ¿Quién se va de los tres? Se va Bautista. ¿Se va Bautista? ¿Vos decís? ¿Vos, Pochi? Darío. Darío, ¿no? Darío. Mi pollo va a llegar a la final. ¿Darío va a llegar a la final? Darío va a llegar a la final. ¿Vos decís que gana? Eh, para mí va a ganar el gran hermano Emanuel, pero Darío va a estar en la final. Y te cuento por qué. Porque ayer Furia ya empezó a hacer campaña para que voten a Bautista. Ajá. Para que se vaya. Y todos sabemos que el fandom... Acá hay que ver, porque tenemos dos bandos. Por un lado tenemos el bando de Furia, que es Darío y Emanuel, y por el otro lado tenemos el bando de los Bro, que es Bautista y Nico. Ajá. Nico ya está en la final, así que los del Chino van a ir todos para Bautista, y los de Darío y Emanuel se van a repartir. O sea, los votos de los Furiosos se van a repartir entre Darío y Emanuel. No, porque el voto es negativo. Si fuera positivo, sí te digo que Darío lo limpian. Pero al ser...